La idea es que ahorita conjuntamente con ustedes que se organizen los comités, hay comités de seguridad, de protección civil, están los regidores de deporte, nada más hacer ahorita el equipo, que le pasen sus datos a los titulares, por favor, están maravillando servicios públicos, no se vayan todavía sin antes tomar los datos de los propios titulares, que sean ustedes el vínculo de sus necesidades con los propios titulares directamente, aquí no hay intermediarios, aquí es directamente con el titular, los titulares tenemos recursos también para seguridad pública.